que te he mezclado a propósito, para que bailes conmigo I like the way you kiss me, poquita carga, pedaleo redondo, agarre mano, suéltate la coleta arrancamos equipo, Ana Ruth Jiménez, amiga, con mucha fuerza, ese elefante customizado que mola un montón, solo está disponible para los suscriptores en YouTube que están suscritos a YouTube, a YouTube Premium 27 graditos ahora, ahí en Granada, relaja los hombros, arrancamos equipo, pedaleo redondo, pedaleo feliz, ponte pulsómetro, ponte en marcha y no tengas prisa por trabajar más dura, más duro, porque lo vamos a hacer en esos tres bloques, los cuales solo haremos 30 minutos, así que entrena conmigo, parece Julio, es el veranillo de San Miguel, bueno San Miguel ya ha pasado, este será otro santo, relaja hombros, pedaleo, constante, seguro que estás pensando en hacer así, pues juntos, libera tus brazos quiero ver un vídeo en Instagram, haciendo esto, ostras no, pasarlo por el grupo de WhatsApp, pasármelo por el grupo de WhatsApp un vídeo haciendo así, y lo monto y hacemos un remix, para que estemos todos así, ahí estamos, vamos equipo ya podía irse el calor, sí, 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 el calorcito, calorcito veraniego, eh aquí la vamos a liar hoy, haga calor, haga frío, y lo he dicho, si estás en Portugal, dime qué hora es allí, que no lo sé no lo sé, lo podría buscar en Google luego, pero si me lo dejas en un comentario, mejor, creo que es una hora menos creo, pero no, no tengo ni idea, agarre manos, convolucionas el ritmo, calentando motores, calentando piernas, I like the way you kiss me, ahí lo tienes, cambiando el ritmo, convolucionado el ritmo, venga cascote de oro, te estaba esperando, eh David, buenas tardes equipo, ahí estamos, 30 minutos, si la quieres hacer entera, la tienes en el ritmo a cycling.com, en Vimeo también, y como no, en YouTube Premium, YouTube Prime, YouTube Prime hoy lo damos todo, vamos Portugal una hora menos confirmado que estuve en septiembre, ya decía yo, ya decía yo eso es, si alguien trabaja en Mercadona en Portugal, que nos lo diga, ya es, ahí me han dicho que hay muchos Mercadona, ahora, ahí estamos, perfecto equipo, pedaleo redondito, rodillas al pecho, calentando motores, calentando piernas, no tengas prisa, no tengas prisa, no tengas prisa, por trabajar más duro, porque lo vas a hacer, eh, Costa Rica, 12 y media, 26 grados, ahí, madre mía, madre mía, qué calor es, qué calorcito, luego lo echaremos en menos, eh, luego, cuando llegue el invierno, echaremos en menos el calorcito, eh, te lo digo yo, bueno, y tengo que deciros, ya es navidad en Venezuela, feliz navidad, equipo, madre mía, la que has ligado allí, eh, menuda locura, feliz navidad, bueno, es navidad porque ya hay turrón en Mercadona, y en el consumo, así que, no nos desenvidian a Ruth, ya, ya te digo, Costa Rica, qué ganas tengo yo de ir a Costa Rica, me cago en la mar, a ver si el año que viene puedo ir, a las playitas, a las playitas, de hecho, mi hermano mayor me dijo una vez, cuando te jubiles, vete a Costa Rica, no te vayas a Ibiza, que es mejor Costa Rica, yo pues, ya, lo estoy pensando, eh, I'm thinking, Buenas equipo, buenas Miguel, ¿hace calor en tu ciudad o qué, Miguel? Miguel creo que era de Madrid, bueno, Madrid a lo mejor hace fresquito, eh, Madrid, Sí, 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 este, y este miércoles y jueves voy a estar en Madrid, así que si estás por allí, por Sweet Attraction, pásate a saludarme, nos vemos por allí, por Sweet Attraction, es verdad, Gran Canaria, Gran Canaria, ahí, ahí hará calor, eh, hará calor, seguro, por último minuto de calentamiento, último minuto de subida de pulsaciones, de ponerte el pulsómetro a full, el beat with el iWatch, nada, que me ha apretado el iWatch, me carga, creo que mi iWatch ha pasado a mejor vida, eh, lleva todo el día cargando y no tira, el iWatch después de un montón de años ha muerto, las cosas pasan, es lo que hay, bueno, poquita carga, pedaleo redondo, aguanta la emoción, a 24 grados solo, ostras, pensaba que hacía más calor allí, todo el año, todo el año, eso mola, en Navidad también, ¿no?, claro, aguanta la emoción, calienta motores, y ahora sí, mira, manita la resistencia, sube carga, un minuto, cortas el ritmo, eh, no te veas arriba sin carga, sus playas y sus naturaleza es hermosa, hombre, claro, claro, mi hermano no es tondo, eh, poquita carga, pedaleo redondo, ese es el ritmo, con todo el cuerpo, muévete, seguro que te suena, eh, desde ahí, y ahora sí equipo, concéntrate, porque nos vamos arriba enseguida, con este ritmo, con estas RPM, 64 RPM, 64 RPM, en el club, en el hall, vamos, 80, 100 vatios, primera montaña, primera subida, eh, de 4, primera de 4, concéntrate, 4, 3, 2, 1, sube, de un lado y a otro, así de fácil, vamos, de un lado y a otro, lo mejor es su gente, claro que sí, es de coja rica, para el mundo, para el worldwide, muévete, y lo he dicho, primera subida, eh, 30 seconds, calentando motores, calentando piernas, no te pido más, eh, no te pido tanto, es la primera de muchas, la primera de 8, si, 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 4 y 4, 8, coges el ritmo, balanceate más con todo el cuerpo, 9 segundos, ahí lo tienes, 4, 3, 2, siéntate, coge aire, son intervalos, eh, son intervalos, prepara piernas, y si estás pensando lo mismo que yo, en subir la carga un poquito, no tengas miedo a ponerte más fuerte, ponte más fuerte, ponte más carga, 120 vatios, en el camino, agarre manos, agarre esquinas, eso es, perfecto, y vamos a por esa segunda subida, ese segundo, stand up, eh, aguanta, 5, 4, 3, 2, 1, sube, lo mismo, un minuto, desde arriba, tírale fuerte, perfecto, un minuto de gloria, eh, y si nos viera gloria, vamos, gloria, ¿dónde estás? perfecto, gloria, si estás por ahí, déjanos algo en el chat, eh, hola, soy gloria, estoy aquí, un mensaje luego, un mensaje luego, baja el cuerpo, sube, sube, lo mismo, sube, perfecto, sube, como ellos, como los ciclistas, como los atletas, guau, ese es el ritmo, abre tus alas, abre tus alas, 9 seconds, aguanta, 4, 3, 2, siéndate rápido, coge aire, ahí lo tienes, un minuto, eh, con todo el cuerpo, conmuevete conmigo, cuando subas tu rodilla derecha, sube tu hombro derecho, lo mismo con el izquierdo, generando el movimiento, generando ese movimiento, eh, vamos, vamos, mira, prepara tus piernas, no toques la carga, no toques la carga, todavía, eh, hemos venido a sudar, eh, sudar el fin de semana, estás quemando esa paellita, estás quemando ese, esa carne a la piedra, ese chuletón, vamos a quemarlo todo, eh, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sube, perfecto, a un lado y a otro, más, no te pido más, eh, musicón del bueno Celia Rodríguez, vamos equipo, 30 segundos, solo te digo una cosa, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, Star Wars, sí, sí, es de la peli de Star Wars, cuando el enano Yoda se acerca a Luke, a Luke, no, a Luke Skywalker, siéndote rápido, coge aire, le dice hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, sí, sí, a Luke Skywalker, al, al, al pupilo, al pupilo, no, no me acuerdo, como se dice en español, estoy pensando en inglés todo el rato, agarre manos, puntos, desde ahí, desde ahí, al Jedi, al Jedi, joder, que no me salía al Jedi, vamos, desde aquí, agarre manos, tómate tu tiempo, prepara piernas, última montaña, eh, última mountain, conmigo, agarre manos, ya sale fuego de tus piernas, eh, seguro que sí, prepárate, 5, 4, 3, 2, sube, escucha eso, es un himno, ahí estamos a la Ruth, hay dos tipos de personas, los que le gustan Star Wars, y los que no, yo soy de los que le gustan, vamos, un lado y a otro, muévete, y si estás pensando en qué te vas a poner en Halloween, no es el momento ahora, es el momento de entrenar, baja el cuerpo, sube, wow, 10 segundos, apunta, siéntate rápido, pega un traído, wow, lo has conseguido, es el primer bloque, es el primer bloque, es el primer bloque, éxito sin pausa, agarre manos, guau, y desde ahí, apretando tus piernas, perfecto equipo, quita carga, release your load, coge aire, y escucha, a tu corazón, escucha tu corazón, necesito acelerar un poquito el ritmo, acelerar un poquito más, 50 vatios, que temazo, sube carga, aguanta, y mira, y mira, sube, y lo tienes, 80, 100 vatios, es tu máximo, de los máximos esfuerzos, no sabía que el máximo esfuerzo, lo hice mucho en Deadpool, partía el culo el otro día, máximo esfuerzo, salía en Deadpool, diciéndolo, desde aquí, 20 segundos, si te ha gustado Deadpool, deja en un comentario, creo que ya van por la tercera, 10 segundos, es una peli romántica, eh, vamos, siéndate, bajar de manos, necesito ahora sí, segundo bloque, más energía, más resistencia, más ritmo, conmigo, más es más, eh, prepara tus piernas, lo que no hagas ahora, no lo harás nunca, cuando digo nunca, es nunca, un minuto, vamos equipo, si quieres todas las clases, suscríbete como yo, y puedes hacer siempre que quieras, en YouTube tienes un montón de clases, si te suscribes a YouTube, o al Quad Cycling también, en Quad Cycling también las tienes, desde aquí, a ver, lo bueno de Quad, es que tienes mía, casi de muchos monitores, de todo el mundo, ahí estamos, en YouTube tienes solo la mía, desde ahí, 30 segundos, prepara piernas, agarre manos, y ahora sí equipo, ahí los directos también los tienes en Quad, claro, 15 seconds, prepárate, en YouTube también, en YouTube también, claro, ha subido carga, sí o sí, sí, pues sube, ahí estamos Lourdes, amiga, cuánto tiempo, cómo estás, con calorcito, sí, 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 a ver si llega ya la Navidad, de una vez, pero primero tiene que llegar Halloween, ¿qué te vas a poner en Halloween? déjamelo en un comentario, todo, déjalo en un comentario, para que YouTube, nos suba hacia arriba, que nos ha bajado un poquito, ahí estamos, Ana Ruth, peleando conmigo, escápate de la zona de confort, escápate de la zona de confort, guau, esto cuesta más, esta segunda montaña, ya cuesta más, este bloque ya me está costando hasta mí, te lo digo de verdad, quemando calorías, 30 segundos, vamos, musicón, musicón te traigo hoy, 20 segundos, guau, esto ya pica y repica, pica y repica, sí, 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 8 segundos, ay, 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 y guau, ese ahí, concentra la energía, y vamos, máximo esfuerzo, máxima recompensa, mínimo esfuerzo, mínima recompensa, así de fácil, es que no tiene más, es un dicho, es un dicho, un dicho es como un refrán en español, es un refrán, es un refrán, vamos equipo, vamos equipo, desde el World Wide, peleando conmigo, guau, bueno, próxima fecha, martes en Murcia, miércoles jueves en Madrid, así que, estás por allí, nos vemos, nos vemos, prepárate, guau, oye, quiero que luego nos mandes por el grupo, un vídeo haciendo así solo, y lo montaré para que quede guay, ya verás, esa va a ser la promo, el año que viene, conmigo, sube, guau, y no te das cuenta, te estoy engañando, pero estamos haciendo los intervalos, un poquito más largos, un poquito más explosivos, eso es, dale, perfecto, un minuto, guau, ahí lo tienes, manita hacia arriba, dale, perfecto equipo, a un lado y a otro, dos montañas y nos vamos, esto se acaba, esto se acaba, si la quieres terminar, puedes hacer, en Quast Shiking, o suscribiéndote al canal de YouTube, en la versión Prime, todos somos Prime, vamos, ST Abogada Spain, los mejores abogados, abogadas, de España, y del mundo entero, del mundo entero, de Europa, de Europa, 10 segundos, el opciones, prepara piernas, 4, 4, 3, 2, 1, siéntate rápido, coge aire, 2 subidas y nos vamos, rocío, rocío, morguecho, vamos desde México, ahí estamos, México lindo, dale duro, rocío, Miguel Celiana Ruz, Lourdes, vamos, equipo, 2 montañas, 2 subidas, prepara piernas, vamos, equipo, lo he dicho, si no estás en el grupo de WhatsApp, de VitroDef, únete, que quiero veros así, un vídeo así, ciclistas, juntos, 2 subidas, 2 momentos, ahí estamos Celia, es el máximo esfuerzo, 20 segundos, perfecto, los domingos son de trotting, domingos son de trotting, firma Zulaika, un poco más, un poco más, ahí estamos Lourdes, ahí estamos, equipo, sube, 1 minuto 20 segundos, nos quedan, 2 subidas para el traguito, peleando conmigo, vamos, perfecto, no te rindas ahora, ríndete luego, que es domingo, hombre, sube, desde arriba, aprieta el core, ahí estamos, más explosivo, wow, muévete, sube, perfecto, con tu mejor agarre, agarre agresivo, peleando conmigo, ya veo el traguito, nos queda, una subida para el traguito, hold on, hold on, 20 segundos, 20 segundos, perfecto, muévete, ay, 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 5, 4, 3, 2, 1, siéntate, wow, y si estás pensando lo mismo que yo, es la última subida, de este segundo bloque, y tienes que apretar tus piernas, tienes que subir la carga si puedes, si no, no, como decimos aquí, chat to you, vamos, 30 segundos, equipo, si quieres que terminemos esta sesión hasta el final, déjamelo en un, déjamelo en el chat, si te está gustando la clase, déjamelo en el chat, si por favor, acabémosla juntos, hasta el final, prepara piernas, última subida, este segundo bloque, antes del traguito, prepárate, 5, 4, 3, 2, 1, sube, ahí estamos, por lo dicho, si te gusta, y quieres que terminemos ese tercer bloque, esas cuatro montañas, te digo, son muy duras, pero déjalo en un comentario, la terminamos, dice Miguel, Celia también, ya son dos contra, contra cero, hasta el final, a la luz también, o sea, o sea, tres, tres personas, la hacemos hasta el final, o qué, o paramos aquí, en esta subida, lo que me digáis, el chat to you, hay musical al final, eh, también aviso, vamos, equipo, perfecto, último seco, 20 segundos, las seco, apretando tus piernas, perfecto, 7, 6, 5, lo tienes, siéntate, pega un traguito, guau, lo que me digáis, terminamos o qué, sí o sí, 4 subidas, 4 subidas, vale, pues la terminamos, agarre manos, desde ahí, quita la carga, quítalo todo, libera tus piernas, seguimos, 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 ahí estamos, esa es la actitud, actitud y aptitud, y de las dos, vamos sobraos, de las dos, vamos sobraos, actitud mental positiva, aptitud, máxima, quita la carga, quítalo todo, 100 RPM, acelerando las piernas, empezando la semana con alegría, va, pues terminamos la sesión, lo hago por vosotros, por vosotras, por el equipo que somos, eh, solo te pido una cosa, solo te pido un favor, que te suscribas, y que me dejes un comentario luego, que eso es lo que hace que YouTube nos posicione, nos posicione más arriba, de verdad, YouTube lo único que mira son los comentarios, los likes, les da igual, las piernas de acero, piernas de acero, perfecto, agarre manos, prepara tus piernas, sube la carga, y rápidamente, vamos a darle un par de minutos más arriba, aguanta, conmigo, sube, perfecto, desde ahí, desde ahí, muévete, y va a terminarla, va a terminar aquí, pero digo no, por el equipo hasta el final, cuatro subidas más, eh, suscríbete por muy poco, ahí estamos Ana Ruth, mil gracias, la verdad es que, la verdad es que mola un montón, porque así, por lo menos, te motiva, la gente le mola el contenido, si te gusta el contenido, pues suscríbete, deja un comentario, y vamos a darle duro, que es, domingo, los suelta y son de trotting, eh, suelta y trotting, además, desde ahí, a un lado y a otro, perfecto, perfecto, y esto ya cuesta, esto ya va a costar más, porque son cuatro subidas, más duras, más explosivas, y de más tiempo, de duración, con cambios de ritmo, en el, ahí estamos David, con cambios de ritmo, en el HIIT, ya verás, aguanta la emoción, cinco, cuatro, tres, dos, siéntate, y lo he dicho, con cambios de ritmo, en el HIIT, en el HIIT, hasta el final, ahí estamos, apretando el core de Rocío, perfecto, agarre manos, y se que estáis ya, muy, en el final, pero hay que terminar juntos, sube la carga, si puedes, si puedes, conmigo, sube, hay que ganarse esa cena, eh, esos tres minutos, te lo estabas reservando, te lo estabas guardando, ahí lo tienes, te lo estabas guardando, perfecto, dale, más, apretando el core, apretando el core, guau, muévete, si te dan ganas de irse de fiesta, pero no, eh, que es domingo, oye, ¿por qué no? ¿ha salido alguna vez de fiesta un domingo? déjamelo en un comentario, si es que sí, pues sí, soy muy pespero, o si es que no, no, los domingos no se salen, podría ser, podría ser, muévete, necesito que balancees el peso, de un lado y a otro, balancea tu peso, balancea el peso, y si puedes ponerle más resistencia, más carga, pues pónsela, si no, no, eh, muévete, muévete, perfecto, vamos equipo, trotas del worldwide, trotas del mundo, perfecto, un minuto, siete segundos, tres subidas, de máximo esfuerzo, de cambios de ritmo, de cambio de velocidad, ahí estamos, celia vía, hace, últimos segundos, yo antes, solo los, yo antes solo salía los días que acaban en day, el monday, el tuesday, el tuesday, el tuesday, el tuesday, el tuesday, el tuesday, es broma, es broma, es broma, los días que acaban en day, en valenciano, en catalán, ahí, la misma broma, los días que acaban, no era, no se acuerda en valenciano, es que ya se mezclan tantos idiomas, que te lías, más de seis meses, ahí estamos, grande Ana Ruth, cinco, cuatro, tres, dos, uno, siéndate, y es lo que os digo, las suscripciones, como dice Ana Ruth, las utilizo para, comprar merchandising, y luego regalarlo, hace poco a Paco, le tocó el, el mayor, Rui también, está por ahí con su mayor, y al final, lo que gano es, para merchandising, para vosotros, mira que temazo, te traigo Irma, Irma Zulaika, a mí Zulaika, sí, ahí estamos, seguro que te suena, Shakira, Shakira, ahí lo tienes, no fire, no fire, un dos, sube la carga, sube energía, tres montañas, tres subidas, con cambio de ritmo, eso es, cuatro, tres, dos, sube, todo lo que sorteamos aquí, es lo poco que ganamos, así que, es para vosotros, jolín, muévete, y baja y sube, aprieta el gore, eso es, conmigo más explosivo, flexiona, perfecto, sí, 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 chaguita, chaguita, sí, juntos, muévete, muévete, las caderas no mienten, dos subidas, dos, aguanta, hold on, cinco, cuatro, tres, dos, uno, siéntate rápido, la estamos terminando, sube la carga, si puede, sí, 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 reina Erika Salas, saludos desde México, Tijuana, ahí estamos, qué bonito, qué bonito, qué ganas tengo de ir a México, eh, tiene que ser chulo también, es que, Ana Ruth, pero me quedo con Costa Rica, eh, me quedo con Costa Rica, que me han dicho que, que mola mucho, así que, aguante, aguanta, agarre manos, y desde aquí, último esfuerzo, último esfuerzo, no te pido más, no te pido tanto, prepárate, eso sí, quita carga, dos subidas, dos heels, dos heels, reina Erika Salas, amiga, Celia, Irma, Zulaika, Ana Ruth, qué pedazo de equipo tenemos hoy, eh, a tope, y qué pasa cuando mezclas esto con, Granada también, Granada, tengo que ir, sí, sí, qué pasa cuando mezclas estos temazos, qué sale esto, madre mía, chicas, chicos, último esfuerzo, sube la carga, no te engañes a ti mismo, no te engañes a ti misma, increase your load, incrementa tu carga, incrementa tu carga, 7 segundos, prepara piernas, durdes amiga, sube, actitud mental positiva, actitud mental positiva, AMP, muy bien, eso es, actitud y aptitud, las dos, dos cosas hoy, solo te pido eso, la actitud mental positiva y la actitud mental positiva, las dos, a tope equipo, 10 segundos, vamos, siéndote rápido, no me acordaba, es que está clavado, es que está calculado al detalle, te voy a subir la sesión el jueves, este jueves se la publico, a las 5 y media hora española, 4 y media desde Portugal, claro, ahí estamos, y desde Canarias también, desde Gran Canarias, playa de navidades, eso pinta muy bien, eh Miguel, playita de navidades, 30 segundos, prepara piernas, último esfuerzo, nos quedan, dos, una subida, desde ahí, sincronízate, wow, vamos equipo, ciclistas, del world wide, del mundo entero, 4, 3, 2, 1, sube, vamos, high level, high level, 150 vatios, marca mi Tecno Gym, vamos Tecno Gym, está calculado, cuando menos se lo esperas, se acaba, 3 minutos, 30 segundos, para el final, for the end, perfecto, vamos, más, 12 segundos, muy bien, siéndate, pega un trajito, ahora sí, eh, última, antes de la subida final, chicas, chicos, quita la carga, madre mía, esto es un himno, eh, esto es un himno, escucha, con esto nos vamos, acelerando tus piernas, quita la carga, quítalo todo, desde bora a bora, Ibiza, my heart, mi corazoncito, agarre manos, lo único malo que tiene Ibiza, que es caro, es muy caro, de verdad, ya podría ser un poquito más barato, para la gente normal, joder, si no, al final no podemos ni ir, lo único malo que tiene es eso, desde ahí, pedaleo redondo, agarre manos, y lo he dicho, aprovecha la publi, para dejar un comentario, para escribir un coment, 40 segundos, última subida, juntos, vamos equipo, vamos, 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 un poco de water, sí, 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 último segundo, sube la carga, atenúas el ritmo, y conmigo, 3, 2, 1, sube, en Bora Bora, con esto nos vamos, muévete, oye, me quedo sin batería, los airbots, me quedo sin batería, los airbots, me voy a tener que comprar unos, nos vamos equipo, 40 segundos, oye, si te ha gustado mucho la clase, puedes dejar un super chat aquí, eh, ahí estamos, dale, 30 segundos, desde Bora Bora, vamos, vamos, perfecto, muévete, ya veo el final, 12 segundos, lo tenemos, esto se acaba, finish him, siéntate, pega un draguito, quita la carga, lo has conseguido, eh, lo hemos conseguido, importante, sigue pedaleando un poquito, bajando pulsaciones, y lo habéis conseguido equipo, 45 minutos, ahí dan a la lengua, amigos, mi espacio fit Uruguay, Uruguay es otro sitio, donde tengo ganas de ir, solo para ver mi espacio fit, si, tengo ganas, tengo ganas, de verdad, de hacer una clase de spinning, allí con todo el mundo, que está mi espacio fit, enredando a tope, lanzamos el cuádricep, la manita está gemelo, y el tiro detrás, tira, 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 ahí estamos a full, a full, grande, suelta, y cambiamos el otro, en cuanto pueda ir para Uruguay, y lo tengo, lo tengo claro, eh, tengo ganas de ir para ahí, hacer una clasecilla allí también, pues, está rica y Uruguay, y México, claro, México también, hombre, relajamos el cuádricep, la manita está gemelo, el tiro detrás, maravilloso domingo, gracias Rocío, amiga, tira, tira, bueno, si quieres hacer la sesión, sin cugli, puedes hacer en quadcycling.com, aquí en YouTube también, en YouTube Prime, en YouTube Prime, equipo, nos vemos el domingo que viene, suscríbete al canal, si no lo has hecho, martes y jueves, entrenamiento, hay dos gráficas preparadas, para el martes y jueves, a las cinco y media de la tarde, de cinco y media a seis, así que nos vemos, adiós.